Muchas gracias. Como bien mencioné hace unos momentos al leer la iniciativa presentada, externé que sus quejas fueron a través del municipio de Benito Juárez, de muchos diferentes medios de comunicación, afirmando que el ayuntamiento en Benito Juárez, a través de su Secretaría Municipal de Seguridad Pública y Tránsito, estaban emprendiendo una cacería en contra de todos aquellos vehículos que aún no tienen las placas correspondientes el año 2017, aunque ya hayan realizado su pago en línea. Quiero comentarles que por ningún motivo la corrupción puede ser justificada. No es la primera vez que escucho que los agentes de tránsito municipal, no quiero decir que todos, por supuesto, pero muchos, y parece que es a favor del mismo ayuntamiento que se está haciendo, están extorsionando a los ciudadanos porque el gobierno del Estado no ha entregado las placas de 2017. Este es el mensaje que le quieren mandar al ciudadano, que su gobierno municipal aprovechará cualquier mínimo detalle para sangrar los bolsillos de la población, que no se puede confiar en sus autoridades municipales porque sólo están interesados en extorsionarlos. Quiero aclarar tres puntos. En primero, que la Secretaría de Finanzas y Planeación ha declarado que las placas y tarjetas de circulación 2016 aún son vigentes. Los que desechan el argumento que le falta la matrícula 2017 son la causa de extorsión en los retenes. Como segundo punto, quiero señalar que es una vergüenza que los retenes en el municipio de Benito Juárez, lejos de cumplir con su propósito inicial, de identificar vehículos robados o evitar que conduzcan personas en estado de ebriedad sean utilizados para abusar de la ciudadanía sin considerar la situación de crisis por las que atraviesan los benitojuarenses y la pésima imagen que se ofrece al turista. Y como tercer punto, quisiera que el Ayuntamiento de Benito Juárez, a través de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, nos detallara cuántos vehículos robados han logrado recuperar a través de los operativos de retenes en los últimos ocho meses, así como cuántas infracciones han levantado en el mismo tiempo. Esto para saber si la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal cumple con su objetivo de garantizar la seguridad de la ciudadanía o está siendo utilizada como medio recaudatorio para ingresar recursos al gobierno municipal a costa de los ciudadanos. Que nunca olvidemos que los gobiernos están para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Y efectivamente, lo dije desde un principio, fue a petición de los ciudadanos de Benito Juárez que hoy presenté este exhorto. Y estoy a favor de que se haga como los diputados están comentando. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias. Gracias. Gracias.